Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen, y sonido. VER TV Sports presenta, la ruta del fútbol, con Luis Cristovich, y Jerónimo Rená. ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, tenemos un nuevo compañero que va a estar, no mentira, lo tenemos a Martín Martínez, jugador de, perdón, todavía me queda la de jugador, se ve que, ¿cómo estás? Buenas tardes, técnico de la Reserva de Unión y Cultura, ¿cómo estás? Todavía me queda el jugador, así que. Y te veo, de celeste, blanco, y corto, y digo, chao, va a jugar. Buenas tardes, bien, bien. Aún, todavía no me he retirado como jugador. Todavía no, claro. A ver, jugador sea hasta el último día. Cuando se pueda, atacando de las piernas. Mientras que de él la estaba, también. Bueno, llegó el tercer partido, la final de la Reserva. Un hermoso tercer partido. Le dije a los dos técnicos de ellos, nos vamos a ver en un tercer partido, porque tenía confianza en mis jugadores, y así sucedió. Como le había dicho, eh, en pleno campeón que nosotros íbamos a estar en la final, y me dijeron cuando los vi, tenía razón, íbamos a estar en la final. Ahora le dije, vamos a ver, va a haber un tercer partido, y así sucedió. Un tercer partido. Tercer partido, y todavía no se sabe dónde se va a jugar. Hay una posibilidad, pero todavía no está confirmado. Sí, todavía no se sabe. Habíamos hablado ahí, apenas había terminado el partido, y la idea era Carmen San Jorge, tener que ver la liga ahí, a ver si el club le da el permiso para jugar. Más que nada por la gente que vaya de Murphy por acá, y la Venado va alrededor. Este queda perfecto. Si no, la otra sería Belgrano de Santisabel, y si no, no sé, que se pongan de acuerdo la liga. Sí, igual Belgrano te juntás allá. Sí, en la misma ruta. Sí, en la misma ruta. Y si no, por mí, si fuese por mí, lo jugaría hasta en la misma cancha de ellos, no habría problema. Está re manija, re manija. No, sí, siempre cuando jugué, y ahora que tengo dirigiendo a los chicos, juegue donde juegue, la idea es jugar. Y bueno, ahora estamos en el último partido, no hay más. La idea era jugar, y bueno, llegamos, y juegue donde se juegue, contra quien juguemos. Como esté el clima, lo vamos a jugar. A ver, haciendo un análisis un poco de lo que ha sido la final, me decías, en el primer partido nos equivocamos tres veces y tres veces sacamos el medio. Sí, en el primer partido tuve una semana con la cabeza ahí. Después de la derrota, habíamos hecho cuatro situaciones clarísimas de gol. Antes que ellos no hagan el gol, tuvimos tres manos a mano y una que le queda al cinco nuestro ahí en el área chica que lo fusiló al arquero y le fue al cuerpo, que si le iba un poquito fuera del cuerpo, era gol. Después un rechazo, una pelota larga de ellos, duda ahí, la pelota pasa, le pasa al central, duda entre el tres y el arquero que hicieron en la mano, Babu y yo, y el nueve venía embaladísimo, se la puntea y cuando el arquero quiere reaccionar lo choca. Uno a cero. En el segundo tiempo tuvimos también dos, tres jugadas, una creo que peguen al travesaño, un cabezazo. Los goles que no sean del otro lado. Exactamente, se hacen del otro. Y el gol, ¿no es cierto? Y el segundo gol de ellos, quisimos salir jugando, un pelota en el medio, ellos un equipo muy dinámico, muy dinámico, con pibes que corren los 96 minutos, siempre a la misma intensidad. Nos robaron el medio, directamente al arco y gol. Y el tercer gol de ellos, un rechazo nuestro que le pega al nuestro, la pelota va para el medio, el delantero se va con el arquero y define. Jugamos bien. Se fueron, a ver, se fueron cada cual de su casa, se fueron a dormir tranquilos, porque habían jugado bien. Pero es fútbol. Pero es fútbol, exactamente. Lo que pasa es que ahora es fácil decirlo. En el momento tenés toda la adrenalina, la calentura del momento de que no pudieron ni siquiera descontar. Sí, salimos 3-1, descontamos. ¿Descontaron tu madre? Descontamos, sí, sí. Sí, me quedó la cabeza maquinando un par de días, porque jugadas de ellos, creadas por ellos en situaciones de gol, no tuvieron. No tuvieron. Obtuvieron esas tres y fueron tres goles. Me tenía confianza y me sigo teniendo confianza porque conozco los chicos como son y los cargaba. Le decía al día siguiente a la práctica, ¿cómo andan los cebollitas? Pero en forma de cargándolo y ella estaba enojado. Le tocaste, la morada. Pero bueno, tenía confianza porque conozco a los chicos y también he cambiado un poco el sistema de cómo veníamos jugando. A ver, en el campeonato, 3-1, ¿perdieron alguna vez? Hemos tenido derrotas grandes. Entonces los chicos dieron prueba, te dan prueba de que se podían levantar. Sí, 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 porque hay bastantes jugadores. Tengo varios jugadores, debo tener 17, 18 jugadores que pueden estar jugando tranquilamente. Te decía que había cambiado un poco el formato de juego. Siempre fuimos un equipo que juega al fútbol, pases cortos, moviendo la pelota por un lado, por el otro, teniéndola ahí, esperando el hueco y cambié totalmente. Puse una línea de cuatro que no se mueva, un cinco stopper, tres puntas y dos por el medio que vayan y vengan. Y la pelota era tirárselo a los delanteros, esquivando el medio de ellos porque no podés jugar. Un medio muy dinámico. Muy dinámico, no podés jugar. Entonces hacía la famosa salteada, ¿no cierto? Sí, sí, sí. Y tenías dos delanteros rápidos que van a todas, van a todas. Y bueno, se nos dio. Te decía, tuvimos varias situaciones de pelota parada, tuvimos situaciones de juego, manos a mano. Y bueno, gracias a Dios, se logró el triunfo 2 a 0, que ahora queda todo igual. Ahora están todos igualados. Se juegue donde se juegue, ya se recontra conocen. Son dos equipos que miran el arco de enfrente, son dos equipos que buscan hacia adelante. Pero yo siempre digo, a ver, que el jugador de reserva, por ahí que está en reserva, no está en primera, le falta un poquitito. O sea, que quiere decir que puede haber algún detalle en el cual alguno de los dos pueda desnivelar, porque están recontra parejos. Ahora están todos igual. Sí, están muy parejos. Hay que estar muy concentrados. De mi parte, y creo que la de ellos también, la clave va a estar en no cometer ningún error. Más que nada en parte defensiva de la parte nuestra, no querer tanto jugar ahí, porque te repito, tienen muchísima dinámica y a donde la perdés te atacan directamente. Jugadores de cuarta especial, que hay muchos pibes que tienen 18, 19 años, puliéndolo un poquito, me ha pasado a mí cuando era chico, metiéndolo de a poquito, 20 minutos, 25 minutos de otro partido, 40 minutos de otro partido, un partido entero, vaya agarrando ese roce, que lo va a formar como más jugador todavía, ¿no? Claro, porque, a ver, jugador de primera división tiene, no es que sea otro deporte, sino que tienen otros tiempos, otras mañas, te toca jugar porque, a ver, te toca jugar con jugadores mucho más grandes, o mucho más chicos que te pintan la cara. Este, pero, a ver, y te pregunto como técnico, porque esta semana hubo una, un debate, o algo muy feo que le pasó a los chicos del Sub-17, sobre todo al Arquerito del Sub-17 de Argentina, este, de Talleres, de Córdoba, y a ver, son pibes, tienen un futuro genial, pero son pibes, o sea, a ver, vos sabés que putear, te van a putear siempre, siempre, porque nunca va a dejar todo con fórmula, tenés que ser Messi. Ni siquiera, a ver si se salva, porque hay gente que igual lo insulta. Que igual lo insulta. Vos como entrenador de jóvenes, ¿cómo se le trabaja a los pibes? A ver, vos los cargabas, qué tal los cebollitas, después de haber perdido, porque hoy también perdieron, los chicos del Sub-17 que estaban muy caídos, muy caídos, le pegó duro. O sea, las cosas pasan por algo y tenés que aprender de eso, ¿no es cierto? Son jugadores jóvenes que vas a tener muchos errores y lo vas a tener de grande también, porque es fútbol. Y es, creo que tenés que tener una cabecita donde te tienes que hacer click y salir rápido de eso, ¿no es cierto? Porque si no te hundí en un mismo pozo y te vas hundiendo y te va a ir mal o cada vez va a ser peor. Entonces, tenés que ser consciente de eso, de que podés tener errores, pero donde cometiste el error, levantarte enseguida y a la segunda vez que te ataquen, estar convencido, confiado que vas a hacer las cosas bien y si las llegas a sacar, entonces ahí otra vez se te levanta la moral. Justamente hablando de arquero, tengo el arquero de cuarta especial, que es de Rosario, me dijo, un día antes de venir a jugar a Newry, estoy mal, estoy mal de la cabeza. No sé si habrá sido bien lo que le hice o no, el ejemplo te doy, que lo que le dije, le dije Dibu, porque le digo Dibu, vos tenés que ser, pasa por vos, nada más que por vos, yo te puedo decir algo, te podemos ayudar, levantar, pero pasa solamente por vos y es de la cabeza el saber salir de esa situación, tanto como en el fútbol, como en la vida misma. Como en la vida misma, como en el estudio, en el trabajo. Tenés que aprender y creo que ya estás en la edad de saber cambiar el clip, de estoy mal, no, me levanto y dale para adelante. Te va mal y levantate y seguir peleándola. Y creo que eso se traslada directamente también en la vida misma, ¿no es cierto? Yo creo que como sos como jugador, también sos como persona, como persona y en la vida. Sí, seguro, eso sin duda. A ver, nos pasa a diario, a diario, a diario, qué sé yo, no sé, vas a cruzar la calle para comprar el pan y ves a lo mejor un nene pidiendo y te toca el corazón y decís, no puedes pasar y te pones mal porque no pasa. Y después decís, no, pero hay que tratar de hacer algo como para que esto no pase. O sea, tratar de levantarse. Como para que cambie. Como para que cambie. Y cómo le fue a Dibu? Bien, muy bien. Tuvo, no tuvo en sí, te decía, no tuvo llegada, yo mucho trabajo, pero en algunos cornes ha salido y creo que no tuvo problemas. Por suerte no tuvo mucho trabajo. Pero hay un pibe que tiene muchas condiciones y tranquilamente puede levantarse y seguir peleándola y le va a ir bien en la vida porque tiene condiciones. Pero bueno, como te decía, tiene esas cositas a lo mejor que por ahí se bajonea un poquito, que a veces es normal, pero enseguida tiene que salir, ¿no es cierto? Bueno, pues si hablamos, a ver, el fútbol en sí, sabemos que son más las perdidas que el ganado. Sí, se pierde mucho más. Se pierde mucho más de lo que se gana. Yo tuve 22 años en primera y pude lograr tres campeonatos nada más que fue cuando fue chiquitito y chiquitito. Tenía 16, 17, 18 y peleé siempre por volver a jugar y ganar una final y es muy difícil, muy difícil. No importa, no importa. Aún lo siguen haciendo. Aún lo siguen haciendo, sí, claro, olvídate. Y para no perder la costumbre, déjalo así. Una patadita por ahí se puede pegar. Sí, ahora ya no porque no tiene la cancha, pero... Pero si hacemos una de señor. Si el partido es tranquilo, yo estoy tranquilo. Ya si se va para otro lado... No, no me mintas. No arruggo, no arruggo. Pero bueno, a ver, ahora se viene la próxima final. Esta próxima final es a todo o nada. ¿A matar o morir? Es a todo o nada. Acá no hay tutía, no hay media cinta. Sí, no... Y se define por detalles. Puede ser por detalles, pero... Te soy sincero, le tengo mucha fe a mi equipo. Que somos un... Creo que estamos un pasito arriba de ellos. En lo que te decía recién de la cabeza. Ellos estaban muy confiados. Nos habían ganado 3-1 allá y le dolió la derrota. Y ahí deben tener un poquito de duda ahora. Y ahí es donde tienen que aprovechar. Y ahora es donde tenemos que aprovechar nosotros. Y los chicos tienen mucha, mucha gana de lograr el campeonato. Y tienen mucha hambre. Los notas y los mirás a la cara, a los ojos. Y te das cuenta, ¿no es cierto? Ustedes fueron el miércoles acá. Sí. El jueves. ¿Le dijiste cebollita? Hoy le dije cebollita. Porque justamente mañana está la cena de los 20 años del tricampeonato. Ahí en Murphy. Y lo tiene que decir. Sí, lo tiene que decir. Lo tiene que decir. Así. No, no. Y justo ahí uno de los chicos que jugaba conmigo me dijo, avisar a los chicos que vengan. Que le vamos a armar una mesita a ellos para que vean, para que estén, para que estén juntos. ¿No es cierto? Y estuve con 5 o 6 chicos ahí de mis jugadores. Que los encontré justo que iban a la escuela. Y un rajo enfrente. Es Angelo. Y le dije y me dijeron que van a ir la mayoría. ¿Cómo se llama la nona? Francisca Morales. Francisca Morales. De apellido Galeto por parte del marido. Ahí está. Le mandamos un beso grande. 92. 92 añitos. Y está muy bien la vieja. Qué grande. Qué lindo. Qué lindo. Así que ahora un beso a la vieja. Un beso a la vieja. Sí, yo tengo la mía. Tiene 80. 80. Así que ahí van, ahí van. Son 12 años. Son muchos iguales. Sí, son muchos. Son muchos.